Bienvenidos a una nueva emisión de Potencia Informativa, yo soy Egnian. Titulares. Venezuela y Cuba evalúan proyectos de masificación energética y la promoción de energías alternativas. Con más de 259 mil cuentas contratos de usuarios, cerró el plan borrón y cuenta nueva en el estado de Zulia. Y avanzamos con las informaciones más destacadas de esta semana. La visita de nuestros hermanos cubanos para seguir intercambiando proyectos, necesidades y atender de manera recíproca los requerimientos que tenemos y poder concretar proyectos conjuntos. El vicepresidente sectorial de obras públicas y servicios, general en jefe Néstor Reverol, se reunió con el viceprimer ministro de Cuba, Ramiro Valdés Menéndez, y diversos ministros del Gabinete Ejecutivo del país, para evaluar los avances de los proyectos de masificación energética y la promoción de energías alternativas. En el estado de Zulia, el Plan Borrón y Cuenta Nueva logró el registro de 259 mil cuentas contratos de usuarios y usuarias residenciales, urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela y usuarios comerciales menores a 50 KBA. Funcionarios del Ministerio para la Energía Eléctrica, diputados de la Asamblea Nacional y el Poder Popular Organizado, debatieron en todo el país la propuesta de Ley de Energías Renovables y Alternativas. Estas fueron las noticias más destacadas de la semana en materia de energía eléctrica. Recuerda que puedes ampliarlas a través de nuestras redes sociales.